¿Por qué debería estudiar biotecnología en Santo Tomás? Porque es una carrera multidisciplinaria que busca generar soluciones tecnológicas amigables con el medio ambiente. Así ayudas a que la comunidad se beneficie de la investigación científica. En Santo Tomás te formamos con un sólido conocimiento en biología, química, genética y gestión de proyectos biotecnológicos para que puedas aportar en la búsqueda de la cura para enfermedades, en la creación de medicamentos y la generación de soluciones para tener ambientes sanos y productivos. Contamos con modernos y especializados laboratorios, donde los académicos fomentarán tu creatividad, análisis crítico y capacidad de innovar para producir nuevos conocimientos en biología molecular. Necesitamos más personas como tú, comprometidas con el medio ambiente, capaces de impactar social y éticamente en el mundo en que vivimos. Por todo esto, deberías estudiar biotecnología en Santo Tomás. ¡Gracias!